Hola muy buenas a todos, soy Raúl de Magia Samael y antes que nada quería agradeceros enormemente por el vídeo anterior que subí, que era un concurso del canal de Magic Urzai, lo patrocinaba la tienda Magic Trick, un vídeo que subí, lo podéis ver por aquí, lo votasteis, pedí que lo votarais, y superó con creces lo que se pedía para el concurso y mis propias expectativas lo superó con creces así que si os ha gustado el vídeo ese, lo que voy a hacer, entre comillas para premiaros, es haceros la explicación del vídeo ¿Cómo? Lo voy a hacer en oculto, entonces lo pondré en el foro y a través del foro, pues podréis ver el vídeo y comentármelo o comentármelo que queráis, pero a través del foro, no en el propio vídeo no hace falta que le deis a me gusta al vídeo, ni os compartáis ni nada de esto porque va a ser oculto de una manera más privada, así se mantiene la animanámica del canal y por otra parte pues le doy la explicación al que la quiera ver y es básicamente eso, así que nada, vais al foro, os pondré el enlace vais al foro, veis el vídeo, el que queráis y el que quiera pues que me comente lo que desee, las preguntas que quieran sobre cualquier tip, cualquier forma, lo que quieran y nada más, vamos al siguiente juego del cartomaja fundamental, que por cierto quedan muy poquitos, vamos a ver si os gusta y nos vemos la próxima, chao hola, muy buenas a todos, como veis aquí me tenéis con una baraja, no es que vaya a hacer promociones ahora de Coca-Cola pero es una baraja española, es un regalo de unos concursos que viene haciendo Alberto de Aldermagic y regala estas barajas y voy a aprovechar para haceros el siguiente juego del cartomaja fundamental que es un juego muy bueno, muy bonito, creo que metiéndolo en el tema del mentalismo puede estar muy bien y voy a aprovechar para hacerlo con esta baraja para que veáis vamos a darle unas instrucciones al espectador y es que saque la baraja, como veis, la baraja muy bonita que saque la baraja y va a hacer un corte, va a hacer un corte va a observar la carta del corte va a dejar la carta en el sitio va a completar el corte y va a meter la baraja en la caza y nos la dará eso es lo que va a hacer el espectador así que una vez dadas las instrucciones el espectador saca la baraja corta por un punto indeterminado, el que él quiera y va a elegir, en este caso esta va a coger, va a completar y va a guardar toda la baraja en la caja a todo esto el mago puede estar de espaldas, con los ojos cerrados o como sea y ahora nos devuelve la caja en estas condiciones, como veis, es muy difícil saber qué carta es la elegida pero lo vamos a intentar mediante la telepatía el mentalismo, vamos a jugar un poquito con la telepatía entonces vamos a decir que nos mire fijamente a los ojos, por ejemplo que vamos a intentar adivinar su carta y vamos a ello vamos a decirle que es una carta viene el color porque la baraja española tiene 4 o 5 colores uno de los colores que me viene el más fuerte es el rojo el rojo tiene que ver con las copas además me viene esa imagen señorial y no me viene una imagen de figura es decir, que no es ni una sota, ni un caballo ni un rey con lo cual es una carta bajita pero no tanto es un 4 o un 5 es el 5 de copas y efectivamente el espectador nos dirá que sí que es el 5 de copas de una baraja totalmente cerrada en su caja el espectador ha cortado por donde ha querido la ha elegido y el mago es capaz de adivinar la carta bajo esta situación bueno, está bien, ¿no? bueno, pues espero que os guste y... nada para dicha baraja os dirigís al foro os dejaré aquí el enlace a él aunque muchos ya lo conocéis y os ponéis en contacto con Alberto para cualquiera de sus concursos donde regla esta baraja que normalmente son concursos del propio foro por el que... la persona que más postea el más activo en fin hay una serie de cosas y... nada más espero que os guste y hasta el siguiente ¡Chao! ¡Chao!